Tenemos un segundo ejercicio. Vamos a ver si la fórmula lógica nos resulta una tautología, una contradicción o una contingencia. Aquí comenzamos con P, escribiendo la columna de P, tal como está aquí. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Tenemos un segundo ejercicio, idéntico, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta ahorita no hemos operado nada. Pero aquí, en esta parte, en el cuerpo, en esta parte, tenemos la conjunción. Y la conjunción, la conjunción la tenemos aquí y resulta verdadero cuando ambos valores son verdaderos. Entonces vamos a ponerlo con rojo, verdadero, y no hay más. Entonces aquí nos resulta falso, falso, falso. Ahora, tenemos el conectivo principal que lo tenemos que resolver, es lo único que nos falta. Y vamos a trabajar con esta columna y esta columna. Bien. Y como es la implicación o condicional, le aplicamos, en este caso la de aquí. Y debemos de tener en cuenta de que resulta falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. No resulta en esto. Bien. Vamos a trabajar con color negro. A ver, ¿dónde tenemos verdadero falso? No hay ninguna verdadera o falso. Entonces, toditas resultan verdaderas. Bien. Este es nuestro resultado principal, el total. Y como vemos, como todas son verdaderas, es una tautología. Ya saben por qué. Porque todas han resultado verdaderas. A continuación, presentamos el tercer ejercicio. Este tercer ejercicio se resuelve de manera similar. Vamos a comenzar escribiendo lo que permanece estable, la P, la Q y la Q. Bien. La P sería esta columna. Verdadero, verdadero, falso, falso. La Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La Q, verdadero, falso. Verdadero, falso. La negación de P, lo contrario a esto. Falso, 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 verdadero, verdadero. Bien. A continuación, en el cuerpo de la tabla, en toda esta parte, tenemos que resolver esto. Su conectivo es sí, solo sí. Bien. A ver. Y la implicación resulta falsa solamente cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Primera verdadera, segunda falsa. Aquí tenemos. Nos resulta falso. No hay más. Entonces, todo esto es verdadero. A continuación, vamos a resolver toda esta parte de aquí. Y miren su conectivo lógico es la disyunción. Y la disyunción resulta falsa cuando ambas son falsas. Falso aquí. Y el resto es verdadero. El resto es verdadero. Bien. Ya tenemos, en esta parte el conectivo principal era el de ahí. Y en esta parte el conectivo principal era ahí. Bien. Pero el principal del principal es el de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? ¿Entre qué? Entre esta parte y esta parte y esta parte. Esas dos las trabajamos. Y es la conjunción. Y la conjunción resulta verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Bien. Entonces, vamos a trabajarla con color negro. Entonces, verdadera, verdadera, verdadera. Y aquí tenemos otra. Y tenemos otra. Entonces, esto resulta ¿cuál es? Nuestro resultado principal, ya general, nuestro resultado general, es una serie de verdadero y falso. Entonces, a esto es, se le llama, contingencia. La fórmula lógica es una contingencia. Contingencia.